Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres Me importa más que tú, por eso desde hoy mismo te vi Decidas tu camino, que todo terminó Prefiero bailar en las cantinas, tomar con tus amigas Y yo veo la destrucción de todos los hombres que te aman Y luego te alejaré en mi corazón Como dices Comprendo, no tienes duda junto Eso es lo que resulta de la decisión Con un hombre que no la verdad no la olvida Que te arrastre la vida hacia la perdición Perdona, que te haya molestado La voz de un amplio crano Que no todo No spesso Mi culpa se va dado C'è un poco terminado No hay nada que perder No hay nada que perder Si bien es la culpa Esto es lo que resulta de la desilusión Con un hombre que no la olvida Que te arrastre la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas de ganado Ya todo lo ha terminado No hay nada que perder